Bueno, Susana, está tocado una de las chamas más difíciles del mundo. A mí no es un desorden, a mí no es un caos terrible. Es. 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 Es caótica, no hay autoridad, no sentimos que existe orden y por eso nos sentimos angustiados, nos demoramos mucho en llegar al trabajo, en retornar a la casa, a la escuela. Mira, el otro día me encuentro a dos niñas a las diez y media de la mañana del colegio Alfonso Ugarte, que es estos colegios emblemáticos, en un parque. Estaban haciendo una entrevista, entonces yo les pregunto a las chiquitas qué hacen acá. Tenían entre diez años más o menos. Es que hemos llegado tarde siete minutos. Pero ¿cómo han llegado tarde? ¿Ustedes deben vivir por acá? No. Yo vivo en Cruz de Motupe, me dijo una, eso es San Juan del Brigancho, al fondo, y ustedes conocen. Y la otra me dijo, yo vivo en Ceres, en Ate. Les toma dos horas llegar hasta su colegio. Y siete minutos y no las dejaron entrar. Y esas niñas estaban en un parque, les podía pasar cualquier cosa porque estaban solas. Entonces los problemas realmente que tenemos en nuestra ciudad tienen que ver con la vida de nosotros, de las personas, sobre todo de las personas más indefensas, de los niños, de los jóvenes, de las oportunidades, sí es una chamba, es una chamba fuerte, pero nosotros pensamos que sí podemos ayudar a mejorar la calidad de vida. Eso es lo más importante. Castañeda nosotra algunas cosas, digamos, ¿no? Sí. El Metropolitano funciona, está bien, las escaleras. ¿Cuál es la deuda ahorita de Castañeda con Lima? ¿Cuál es la deuda que tiene que resolver ahora Villarán? Seguridad. De todas maneras, ese es el gran tema. No solamente en las calles, ¿ah? Seguridad en las casas. Seguridad contra la violencia. Lo que hemos visto con los niños esta semana ha sido brutal y eso es algo que a veces los reflectores lo toman, pero otras veces no. Dos, ordenar el transporte. Sí. Sí. Ordenar el transporte. Y se puede hacer, tenemos a gente que lo puede hacer, hemos concertado con los transportistas, eso es muy bueno también, porque ellos no quieren seguir trabajando de la manera en que están trabajando y también asumir la educación y la salud para que las personas tengan igualdad de oportunidades y recuperar, recuperar espacios públicos, la Costa Verde, el Río Verde, para que exista teatro, teatro, música, graffiti, hip hop, todo lo que los chicos necesitan para hacer deporte y todo lo que nuestra ciudad no les da y por eso hay tanta agresividad en las calles. Has dicho en los últimos días y ha salido a responderte Marco Parra, que tú vas a revisar, vas a auditar la anterior gestión. Marco Parra ha dicho que por favor cesen las amenazas y que te dediques un poco a encaminar los primeros días de tu gestión. Que todo está en azul, que todo está bien, que no hay problemas. Bueno, si no hay problemas es una maravilla. Nosotros, nadie quiere que existan problemas en la municipalidad metropolitana, menos yo que voy a entrar a hacerme cargo con el equipo de Fuerza Social. Pero sí es importante, para que una casa esté bien y esté limpia, tú levantas la alfombra, ¿no es cierto? Cuando tienes que barrer, levantas todo, barres, ves si hay mugre y si no hay, fantástico, pero hay que levantarla. Hay que levantarla. Es una alfombra. A ver, ¿dónde estás? Vamos a levantarla. Vamos a levantar la alfombra con Susana Villarán, porque Susana Villarán quiere levantar toda la alfombra. Yo levanto la alfombra. ¿Y qué cosa hay ahí? El metropolitano. ¡Está buena! Hay que levantar la alfombra. Porque el metropolitano costó mucho, ¿no, Susana? Costó muchísimo. Costó muchísimo, se demoró mucho, y entonces lo que se trata es de hacer... Está bonito el metropolitano, ¿no? El metropolitano. Sí, sí, sí. Yo todavía no me he subido, pero quiero subir muy bien. ¿Vamos juntos? Vamos juntos, de verdad, de verdad. Y revisamos y... Todo, chequeamos todo. Es una promesa, es una viagra. De principio a fin, yo sí, cuando me comprometo yo cumplo. Lo sabemos. Ya. Susana, yo te he hecho unas preguntas en estos últimos días que fue difícil encontrarte de campaña. Tu campaña me pareció brillante, me pareció austera. Sencilla. Sencilla, creativa, original, y... Pero quería preguntarte realmente, cuando comenzaste, y tenías 1.52%, ¿no hubo un momento en que dijiste, ya no, ya fue, ya me quedé listo, para qué, voy a perder? No pasó por tu cabeza eso. Hay momentos en que sientes que te faltan las fuerzas o que ves que el poder de los que tienen tantos recursos y es tan fuerte, que tú dices, lo podremos hacer, pero sin embargo, cuando yo he visto tantos jóvenes que me han dicho, he vuelto a creer, yo pensaba que la política no valía la pena, tengo fe, a tantas personas yo digo, ¿cómo les vamos a fallar? Eso es como un tesoro, ¿no? La confianza de las personas, la fe, en que podemos hacer cosas juntos. Eso me ha dado mucha fuerza. Yo he tenido mucha energía. Esta campaña brillante no ha sido por mí, ha sido por las personas. De verdad, yo les agradezco de todo corazón lo que han hecho. Y un aplauso para Susana. Y cuéntame, dime la verdad, a ver, como candidata, como política, cuando tachan a Curi, digamos, te emocionas, ¿no?, con tu gente, dices, ¡ay! Aquí puedo entrar con más fuerza, ¿o no? Yo dije que siempre me hubiese gustado ganarle en la cancha. Ganarle a Curi. Porque es ahí donde se ganan las elecciones, se ganan en los votos, ¿no? Ahí es, en la cancha. Pero yo, nosotros ya veníamos subiendo a 13. Pero claro, cuando lo sacan de la carrera por los problemas que tuvo respecto a su domicilio, se recompuso todo el panorama. Y al recomponerse, se volvieron a barajar los naipes y las personas empezaron a mirar con más atención otras opciones. Y me encontraron a mí, me encontraron a otros. Claro, pero entonces el problema de disparar también era Lais, ¿no? Lais, claro. Y la que se disparó fue Villarán. Sí. Yo he seguido tu campaña con... Esta campaña ha sido además muy movida, muy emocional, con muchas pudias. Y la seguimos con mucho interés. Primero porque lo dije públicamente que iba a votar por ti, qué sé yo. Te agradezco la confianza. Sí, no, sí. De verdad. Y este... Pero, en el debate... Sí. Que todos estábamos prendidos en el debate, sentí que de alguna manera podía perjudicar esa campaña tan buena que habías hecho, porque esperábamos una Susana un poquito más agresiva, que respondiera, digamos, a las críticas ya desesperadas de Lourdes Flores. Y estábamos muy pasiva y sentimos una especie de pena porque decíamos, no, va a ser que este debate le voltee la elección. Y finalmente, me parece que el debate hizo que la brecha se acortara y fuera tan dramático el resultado, ¿no? Fíjate, nosotros hemos pensado, no solamente yo, sino aquí hablando en confianza y con franqueza y con nuestros amigos, que el debate sí marcó un momento de la campaña. Nosotros sí íbamos en ascenso, se decía la avalancha, ¿no, Susana? Llegamos a lo que hemos sacado hoy día, 38%, esa era la expectativa, estábamos muy felices. En el debate habían dos opciones. Una, responderle a Lourdes sobre si yo me había reunido con senderistas en Venecia o en el Perú Support Group en Gran Bretaña, tremenda mentira, que si yo tenía un montón de propiedades que no las había puesto, cuestiones que no tenían nada que ver con la ciudad de Lima. Y entonces yo me imaginé en ese momento y dije, si la política es macheteo, si macheteando yo tengo que ganar una elección, yo prefiero no ganar una elección. Y me dirigí a las personas y les dije, esto es lo que yo quiero hacer por Lima, los respeto a ustedes, mi manera de hacer política es diferente. Estamos acostumbrados a que la política sea conflicto, confrontación, quitarle el piso al otro, descalificarlo, insultarlo, calumniar. Esa no es la manera en que yo quiero hacer política y ojalá que los jóvenes que están de las brigadas verdes, porque nosotros tenemos unas brigadas verdes maravillosas, que esos jóvenes sepan que ahora que han entrado a la política que se puede hacer política de otra manera. Me quitó puntos, no importa. Las puse en riesgo, Susana. No, pero fíjate, gané. Sí, ganó, apretado. Gané, gané. Yo veía unos albados con 15 amigos, ¿no? Sí. Con su cervecita, emocionado, con su cervecita más. Y en ese momento en que, por ejemplo, Lourdes dijo algo como que alguien que quiere legalizar las drogas, todos nos miramos y decíamos, ¿por qué no le dice, bueno, yo he dicho eso alguna vez, pero no he trabajado para un presunto narcotraficante como tú, que es Cataño? Una respuesta así, una respuesta achorada, eso naviarán, digamos. Yo tengo mucho coraje, ¿eh? Lo he demostrado cuando el Grupo Colina me ha amenazado o cosas así, y no tengo temor en salir a defender causas importantes, pero yo no soy agresiva con las personas. Es diferente tener coraje y saber defenderse a agredir a los demás. Nosotros hemos querido siempre hacer una campaña positiva. Y creo que eso es una lección, no soy mejor ni peor, es mi manera de ser. Correcto. Una última pregunta, pero me la responde después del corte. Muy bien. ¿Le dijiste perra o no? Después del corte volvemos a González a Villara. ¡Ya regresamos!